El Jorazquín del Monte Cuentan los abuelos que hace muchos años en el territorio que actualmente en nuestro resguardo hubo un verano bien fuerte y se desató una gran sequía. Todas las personas, plantas y animales estaban muriendo por falta de agua. Viendo esta situación, los animales decidieron reunirse y acordaron cavar un pozo llorado para obtener el agua. Todos los animales, desde el más pequeño hasta el más grande, se hicieron presentes, menos el conejo. Entonces decidieron poner vigilancia al pozo para no dejar que el conejo llegara a llenar el agua. Cierto día, cuando estaban de vigilancia el tigre y el perro, el conejo no aguantó más la sed y decidió ingeniarse algo para poder llegar a llenar su calabazo. Pero al acercarse, vio semejantes vigilantes y pensó que era mejor regresarse. Pero el camino, de regreso a su madriguera, vio venir a una viejita en un burro con dos múcuras de miel y se escondió tras unos matorrales. Le salió de pronto, asustó al burro y éste pega un brinco. Tumba la señora y las múcuras se rompen, regándose toda la miel en el suelo. El conejo se disculpa con la señora y su burro le dice que para que la miel no se pierda del todo, como él no alcanza a recogerla, se va a untar en todo el cuerpo y así lo hace. Con todo el cuerpo empapado de miel, llega a un jarasquín. Se vuelca de tal forma que su cuerpo queda todo cubierto de hojas y basura. Coge su calabazo y se dirige al pozo. Al llegar el tigre y el perro, cruzaron miradas y ambos se preguntan, ¿qué es ese? Al no tener respuesta, interrogan al recién llegado. ¿Quién eres? El conejo fingiendo la voz les responde, Yo soy el jarasquín del monte. Por favor, déjenme llenar mi calabazo. El conejo llena el calabazo, da las gracias y rápidamente se aleja del lugar. A prudente distancia se detiene y les grita, ¡Miren, pendejos! ¡Yo soy el conejo! Al oír de esto, el tigre le ordena al perro que persiga al conejo y desde entonces el perro sigue persiguiendo al conejo. ¡Miren, pendejos! 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 ¡Miren, pendejos!